Hola a todos mis amigos del canal Maura Tarot y 3, como ustedes ya saben yo soy Maura y vamos a comenzar con los pronósticos de esta semana, por supuesto saludando con mucho amor, con mucha devoción, con mucha fidelidad, con mucha ternura, con mucho agradecimiento y con mucha reverencia a nuestro amado Dios Padre, Madre y al amado Espíritu Santo. Queremos decirle que Padre, nosotros todos juntos te amamos, te adoramos, te alabamos, te recordamos, pensamos mucho en ti, extrapolamos tu gloria hacia nuestra vida y sobre nuestra amada dulce tierra, te bendecimos, te damos gracias y te decimos amén mi Dios. Te adoramos con toda la alma, con toda la fuerza de nuestro corazón y está en el centro de nuestro corazón. Amén, amén. Y por supuesto, un saludo muy grande a nuestra amada Diosa de la creatividad, a cada uno de los maestros ascendidos, a cada arcángel, a cada elemental de la tierra, a cada innomito, silfo, salamandrita, ondinita, hada, que son los elementales de los cuatro elementos que nosotros nos servimos, nosotros los adoramos con toda la alma, le damos gracias por su servicio desinteresado hacia toda la humanidad y les decimos amén y amén y amén y amor, amor, amor hacia ellos. Y por supuesto a nuestro elenco espiritual y a nuestro amado niño interno. Quería agradecer a todas las personas que le han dado me gusta a la página Maura Tarot y 3. Les pido, por supuesto, con mucho cariño que puedan seguir haciéndolo. Las personas que aún no le han dado me gusta a la página, también les pido que se vayan suscribiendo al canal y bueno, al canal de YouTube. Y bueno, decirles que estoy muy agradecida por los comentarios y por todo el cariño que me profesan y las bendiciones que se las devuelvo a todos ustedes triplicadas en amor, paz, prosperidad, bienestar, alegría y progreso. Yo declaro y decreto para todos nosotros que esta es una semana de luz, de amor, de paz, de prosperidad, de bienestar, de alegría y progreso. Todo esto de la mano de nuestro elenco espiritual y sobre todo de nuestro amadísimo, más que amado, amadísimo, Dios Padre y Madre y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, semana bendecida en nombre de Dios, sábado y domingo. Vamos a ver qué cosas maravillosas que decretamos de antemano tenemos para esta semana. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a ver de qué tenemos para esta semana. Ya, mira, esta semana empezamos... Mira, yo... Resulta que está saliendo, está saliendo, gracias a Dios, de una experiencia fuerte en tu vida, una experiencia límite, ¿no? Puede ser en el área laboral, amorosa, familiar. Ha sido una experiencia límite, pero... La idea, lo que se te aconseja por esa experiencia límite es que tú puedas transmutar y cancelar todo ese dolor, esa pena, esa depresión, esa angustia, esa soledad, esa tristeza que te ha causado esa experiencia y renacer como un ave fénix. Es lo que me indica la carta. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias difíciles y lo que nos queda es usar la llama violeta transmutadora, declarando yo soy la resurrección y la vida y la llama violeta transmutadora que transmuta, 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 cancela, 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 elimina detalles, raíz, semillas, toda la pena, la depresión, la angustia, la soledad, la tristeza y toda cosa negativa, destructiva e impura que pudo haber sucedido en esta situación, declaro y decreto que todo eso queda transmutado, cancela, eliminado, detalles, raíz, semillas, así como la guienda oculta, los compartimientos, los programas de respaldo de esa situación y le pido al amado San Miguel Arcángel que con su espada llama azul, corte las ataduras a toda la pena, depresión, angustia y sobre todo entre los involucrados para que cada quien pueda evolucionar libremente con sus sentimientos frescos, renovados, yo declaro que es algo ileso a través de toda experiencia, en amor, paz, dicha, renovado y en felicidad total, amén y gloria. Usa mucho la llama violeta para que transmute todo este dolor, esta pena, deja ir todo ese dolor y pila al amado San Miguel Arcángel que con su espada llama azul, corte esas ataduras para que tú puedas ser libre, para poder seguir avanzando con tus metas de la luz porque recuerda que tenemos que seguir caminando en esta vida a pesar de esa experiencia límite que pudiste haber tenido en el área laboral, financiera o familiar. ¿Ya? Adelante, ánimo, mucho ánimo. Para el día martes, para el día martes tenemos como que te veo como que ya ahora renazco, resurjo y ahora tengo que ver qué hago, ¿no? Ahora tienes que prepararte y seguiste preparando sobre todo, observo yo que con el tema de la pasión, entiendo yo que ahora tienes que poner tu pasión y tu ímpetu en otros temas, ¿no? Y estos temas pueden ser el área obviamente laboral, amorosa o financiera o familiar. Si a nivel laboral, es muy probable que te estés preparando para un tema importante, que estés viendo o vayas a ser partícipe de un tema muy importante o te estés preparando, o estés estudiando o haciendo algún plano, un proyecto muy importante en tu ámbito laboral y sea a nivel amoroso. Yo siento que estás más en una etapa de sanación, como una etapa de tratando de equilibrar tu chacra, tu energía, de tratar de sintonizarte con nuestro Amado Dios Padre y Madre y todos estos temas de luz que hablamos acá, para poder prepararte para mejorar tu relación o para abrirte para una relación nueva. Siento eso más que nada, ¿no? Es como que... Ahora me quiero como preparar bien, estoy haciendo todo lo necesario para que esto funcione lo que tengo ahora o para que funcione lo que quiero que venga, si soy soltero, ¿no? O soltera. Y si a nivel familiar, siento que aquí alguien tiene que, tal vez seas tú, pero alguien tiene que tomar como el rol de aquietar, de calmar, de como respirar, contar hasta días. Alguien acá tiene que ser el más pausado en esta familia, porque de repente veo muchos sentimientos intensos, no solamente en tu familia, sino en la área laboral, en la área amorosa, pero alguien tiene que contar aquí hasta 10, alguien tiene que tomar la calma, un respiro, un contar, una tranquilidad para poder continuar con todos los... Eso es lo que se me... Prepárate, sí, para nuevas experiencias, puede ser en tu lado laboral, amoroso o familiar, pero tienes que aquietarte tú primero, tienes que sintonizarte, tienes que renacer, tienes que sanar. Y para sanar no hay nada mejor que nuestro médico, que el amado San Rafael Arcángel, que para que sane tu vida, sane tus chakras, sane tu corazón, sane todo tu mundo y que reconsagre toda tu vida para el bien, para el amor, para la paz y para estas nuevas experiencias que tú tienes que afrontar. A todos nosotros bendecimos la presencia del amado San Rafael Arcángel y le encomendamos que sane nuestras vidas, nuestros mundos y nuestros cuerpos etérico, físico y emocional y todas las áreas de nuestra vida para que podamos avanzar con nuestras victorias en la luz. Amén y Amén. Ahora, para el día miércoles. Bueno, yo siento que aquí hay recuerdos atados, como que... Como que dejaste ir a alguien, pero finalmente no lo dejas ir porque todavía estás amarrando a esa persona a tu vida. Como que terminaste con alguien, estoy hablando a nivel amoroso y de repente esa persona se distanció, pero aquí, en esto, todavía ustedes hay un hilo que los une. Esto es un cometa, un volantín, pero hay un hilo ahí que los une. Así que ese corte que tuviste en tu lado amoroso o que dejaste partir a alguien o le dijiste, bueno, ve, vete o haz lo que quieras, o en fin. Sí, sí, está bien, pero finalmente tú te quedaste con un hilo en la mano. Entonces, finalmente yo creo que esa persona, o tú piensas que va a volver o va a volver, porque estas cosas no se cortó de raíz. Entonces, está bien, parece que se ha ido esa persona, pero no es cierto. Todavía ustedes tienen un hilo que los ata. Un hilo de un hijo, un hilo de amor, un hilo... Algo los ata todavía. Entonces, por eso es que, a pesar de la distancia, esta persona puede regresar en cualquier minuto. Hablo a nivel amoroso. También para ti, que eres soltero o soltera, si tú dejaste ir a alguien, esa persona debería irse, según tú, pero debió haberse ido, pero hay hilos todavía que los atan a ustedes. Y esa persona puede volver, ¿ya? En cualquier minuto. Sea a nivel laboral. Mira, aquí yo siento que a ti te están observando, siento que a ti te están mirando. Si te trata de hacer bien tu trabajo, llega puntual, da lo mejor de ti como siempre lo has dado, porque hay ojos encima de ti, ¿ya? También, te repito, hay una oportunidad, hay un tema que tú dijiste ya, laboral. Dijiste, bueno, este cambio no se va a dar, este tema que yo hablé, nadie me lo va a... Obviamente me dijeron que no. Hay temas, temas que tú has dejado partir, porque tú viste que ya no tenían razón de ser que no se te iban a dar a nivel laboral. Igual tú, que estás buscando trabajo. Dijiste, bueno, ese lado tampoco me van a llamar, pero ahora va a ocurrir algo inesperado. Ahora resulta que sí te van a probar algo que tú estabas pidiendo a ti, que tú estabas pensando que de ese trabajo no te iban a llamar. Te van a llamar porque hay hilos, hay un hilo casi imperceptible, pero hay una esperanza, hay algo que me está diciendo que te pueden llamar, hay algo que me está diciendo que todavía te pueden dar ese cambio, que todavía te pueden aumentar el sueldo, que todavía puede ocurrir esa aprobación de ese proyecto, que todavía queda una posibilidad. No todo estaba perdido, no todo estaba lejano, pero puede volver en cualquier minuto para que lo tengas presente. Entonces sigue haciendo en tu trabajo, sigue estando receptivo, porque te están observando, y eso que tú habías pensado que ya no se iba a dar, porque evidentemente las circunstancias, así lo decían, el yo veo que puede darse, era algo como que lo dabas por perdido, pero se puede dar. Y a nivel familiar también, a nivel familiar también. Puede ser que vuelva alguien del pasado, que ustedes decían, bueno, este no va a volver nunca más, y resulta que volvió el hijo pródigo, o ese familiar que ustedes pensaban que no iba a volver. Y lo otro, también les solicito que se fijen en dejar bien seguras sus casas, en dejar bien cerradita la puerta, sus pertenencias como están, los niños como están, en fin, todo bien asegurado, porque observo que también hay gente que está mirando, ese es su lugar de residencia, y ojalá sea para bendecirlos, pero si no fuese así, hay que estar preparados y cerrar bien la puerta, ponerle llave, cuidar nuestras pertenencias, estar muy atentos esta semana con todo lo nuestro. ¿Ya? El día jueves, el día jueves es un día de trabajado, es un día que llegas, tienes mucha recarga de trabajo, llegas tarde a tu casa, incluso de tanto trabajo que hay. Pero hay algunos de nosotros que no tenemos de otra opción que hacerlo, que trabajar y dar lo mejor de nosotros, porque tenemos que cuidar los empleos, estamos todos en esa situación, y es lo que toca, pero va a haber mucho, mucho trabajo, mucho, mucho que hacer, y mucha intensidad. Yo sabéis que yo veo estas cartas, mucha, mucha intensidad. Tratemos de no dejarnos llevar por los impulsos, por los primeros que se nos ven a la boca, a la mente, decirlo, exteriorizarlo. Tratemos de calmarnos un poco esta semana, porque yo veo mucha intensidad. También veo mucha pasión, pero mucha intensidad. A nivel amoroso también, de repente, ya entiendo por qué seguramente dejaste partir este amor. Tú dabas mucho y recibías poco, observo en la carta del jueves. Pero como te digo, todavía esa situación puede regresar, y es lo que te digo. Pero trata de aquietar tus sentimientos, de invocar la llama Violita, la amada San Miguel Arcángel, para que corte ataduras, y al amado Chamuel, para que restaure este amor, si es que a ti te interesa, o restaure tu chakra del corazón, y te bendiga mucho. Y a nivel familiar también, muchos de la casa están llegando tarde, porque los trabajos así lo exigen, pero en eso estamos inmersos todos, y no nos queda de otra, más que tratar de compaginar vida laboral y vida familiar. El día viernes, el día viernes te veo recibiendo noticias, puede ser noticias a nivel laboral, y esperemos que estas noticias sean bastante buenas, bastante favorables. también es posible que te pregunten, que te aborden por un tema, un proyecto a nivel laboral, así que tienes que estar atento esta semana, que no te encuentren improvisando. Hay un tema, un proyecto, algún tema que estás viendo, que te estás preparando, pero yo quiero que tú estés pendiente, porque te pueden preguntar, te pueden venir a hacer consultas, y quiero que no te agarren descuidado, pero muy pendiente. A nivel amoroso, también, es probable que recibas noticias, de esa persona que se alejó, que no está, tanto para solteros, como para personas que cortaron con su pareja recién, y puede ser que esta persona vuelva a ustedes, y no solamente esa persona, otras personas más, para que estés pendiente. Ya, y a nivel familiar, también, tranquilicémonos, la paz ante todo, vamos a tener noticias, puede ser de un familiar, más jovencito, de la familia, pero vamos a tener noticias, de alguien, y es muy importante, no caer en provocaciones, porque insisto, veo una semana, muy intensa, ¿ya? El día sábado, el día sábado, bueno, a nivel laboral, veo, veo bien, veo que ahora al fin está empezando, vas a empezar a ver los frutos de tu trabajo, vas a empezar a ver proyectos que maduran, y empieza a dar tu fruto, a nivel amoroso, también, te veo feliz, compartiendo con esa pareja, parece que vuelve, y vuelve a compartir contigo, igual a los solteros, tal vez puedas salir con un amigo, que puedas, o amiga que te corte, que tú estás cortejando, o que te corteja, pero, vienen momentos bonitos en el amor, pero es algo que tú has venido trabajando, no es algo, uy, ya llegó, no, es algo que viene del pasado, se viene estando, una amistad, algo, no, no es algo que viene, que llega de, de, recién, es algo que viene de atrás, y a nivel familiar también, veo armonía, veo paz, y espero que sigan así, y que vuelve ese familiar que habíamos pensado que no volvía, y el día domingo, el día domingo veo que es un domingo como para, vas a estar en un hobby, me imagino, puede ser al aire libre, o en tu casa, puede ser, te veo haciendo un hobby, a nivel de trabajo, también puede ser que estés planificando cosas de tu trabajo, a nivel amoroso, puede ser que ahora estés viendo cómo te puedes preocupar más de esa relación, y a nivel familiar también puede ser que todos estén cocinando juntos, o haciendo un hobby juntos, y ojalá, espero que sea bajo, armonía perfecta, así lo declaro, amén y amén, vamos a ver qué nos dice en la carta del quinto acuerdo para esta semana, vamos a ver, controlo mi atención, muy importante, me amo y me respeto a mí mismo, muy importante, vamos a ver qué dice la cartita, mediante el dominio de mi atención, controlo mi opción y dirijo los sueños de mi vida, puedo crear cualquier cosa que desee, puedo hacer lo que anhelo, el sueño de mi vida va donde yo deseo que quiero ir, muy importante esto, de que está al controlar tu atención, donde está tu atención estás tú, recuerda eso, me amo y me respeto a mí mismo, veo que, veo mi auténtico yo y amo lo que veo, veo la magnificencia de mi presencia y de mi perfección, y ello disipa cualquier duda, y que quien sea haya puesto en mi mente alguna vez, recuerda que no te dejes, yo creo que esto quiere decir que no nos dejemos explotar en los trabajos, de que pensemos en la prosperidad del bien perfecto, ya que estamos renaciendo por el tema intenso que vamos a tener esta semana, tenemos que controlar nuestra atención y pensar en cosas muy positivas, vamos a ver el decreto poderoso de esta semana, sería nuestra amada diosa de la creatividad, vamos a darle muchos saludos y pedirle que con los recursos que tenemos, podamos hacer grandes maravillas y ser protagonistas principales de grandes cosas maravillosas, los amo mucho, los adoro, namasté y gracias por estar conmigo.